El gobierno provincial de Zamora, Chinchipe, fortalece el sector ganadero, con el subsidio total de la pajuela bovina, antes se cubría el 50%. El trabajo eficiente de la empresa pública de desarrollo pecuario le ha permitido tener un crecimiento del 115% en mejoramiento genético. De enero a abril hemos alcanzado 1.339 inseminaciones. Si comparamos el mismo periodo de enero a abril de 2014, habíamos avanzado ahí solamente 621 inseminaciones. Es decir, hoy hemos sobrepasado con 718 inseminaciones, que equivale a un 115% más que el año pasado. Las dos nuevas líneas de acción que ejecuta la entidad pecuaria a partir del 2015, con la reforma a la ordenanza, presenta un importante avance en beneficio de los productores. Para el presente año nos han asignado nuevas tareas, que son el programa Piscicola y también la provisión de semen porcino. Y estamos tratando de avanzar en estos dos programas para ver si es que desde el mes de junio comenzamos ya la distribución tanto de alevines, de tilapia y trucha, cuanto la provisión de semen porcino para los diferentes cantones. Es así que hemos hecho ya visitas a todos los cantones de la provincia y tenemos comprometidos ya cerca de 600 mil alevines. Además de este programa, los oportunos servicios veterinarios y el procesamiento de lácteos, la empresa también apoya al desarrollo de ferias agropecuarias a nivel cantonal y parroquial. Es así que en 2015, 20 mil dólares ya fueron destinados a cinco municipios, beneficiándose con 4 mil cada uno. Asimismo, 13 gobiernos parroquiales recibieron un aporte de 1.500 dólares para esta actividad. El gobierno provincial de Zamora Chinchipe, a través de la empresa pública pecuaria, está haciendo estas inversiones y creemos que estamos en el camino adecuado. La gente necesita un apoyo, necesita una ayuda y nosotros estamos aquí tratando de satisfacer esa demanda de los productores. El compromiso de fortalecer la minga en el ámbito pecuario permitió suscribir importantes convenios con dos gobiernos cantonales para inseminar 300 hembras bovinas en Lanzaza e igual número en el Pangui. De igual manera, 14 juntas parroquiales se sumaron a esta metodología para inseminar 1.200 vacas distribuidas en estas parroquias.